¿Cuál es el nivel de San Cugat? Aquí en San Cugat, los franceses que viven en San Cugat tienen un nivel bastante alto. Pero en el resto de Barcelona, todos los franceses tienen el mismo nivel que en San Cugat. Entonces yo trato bastante de temas sociales también. La francesa se interesó mucho hace más de un año a los eventos en Cataluña. Pero siempre es un punto de vista bastante neutral. Pero también yo, más o menos, los medios franceses estaban con su visión, vamos a decir, centralista. Hablamos de los giles y jones. Nosotros nos llegan informaciones, pero es lo que te decía antes. Parece que nos llega una parte y nos quedamos con la violencia al final. Pero detrás hay una cosa mucho más grande, ¿no? Sí, yo pienso que es un problema de democracia. Funcionamos una democracia representativa. Entonces hay como cada vez, y es algo mundial, no solamente en Francia, cada vez hay una distancia más grande entre el cargo electo, el deputado, el senador y su rente. Y como no hay portavoces, no hay syndicatos detrás, no hay partidos políticos. Entonces, entonces, una forma de hacerse escuchar es la violencia. Bueno, no justifico la violencia, pero puede ocurrir. Hay como una rabia. Una rabia contra el sistema, contra los políticos, contra muchas cosas. Hay gente de izquierda, de derecha, de todo eso. Eso ha preocupado mucho aquí. He visto muchos titulares de quién está beneficiando el giles y jones, ¿no? ¿Es una cosa que le irá bien a Le Pen, que le irá bien a Mélenchon, o es una cosa que está tan al margen de los partidos que no podemos hacer ese análisis? No podemos hacer. Yo pienso que no va a ir bien a nadie. Tampoco a Mélenchon, tampoco al Frente Nacional. ¿Son rentes que no van a votar en estas formas? O votan poco. Hemos hablado mucho de giles y jones, pero una cosa que prácticamente ni se ha hablado en España, solo fue la ruche, que no sé si es la contrapartida. Si, bueno, lo que he leído tampoco es la contrapartida. Bueno, tampoco no ha sido un éxito, ¿sabes? Que es más los macronistas que querían manifestar en contra de los gilets jaunes. Diciendo, bueno, no hay solamente los gilets jaunes en la actualidad, hay también una parte de la población que está en contra de los gilets jaunes. Más o menos lo que he oído. Pero tampoco no hubo, bueno, hubo algunas manifestaciones, pero tampoco no han podido reunir tanta gente. Los gilets jaunes no son muy bien de la banlieue. Entonces la banlieue se quedó muy tranquila. Y eso. Y los gilets jaunes no hubo revendicaciones contra la inmigración tampoco, porque en el campo en Francia la inmigración, bueno, hay inmigrantes, pero había franceses, bueno, vamos a decir inmigrantes, las rodondas también. No era por eso el problema de la inmigración en Francia es grande también, la identidad, todo eso. Pero al final quizás no es tan importante. Es más importante el tema social.